Hola, 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 hola ahí estás acostumbrado no suelen ser de los vídeos más populares del canal pero sencillamente a mí me gusta hacerlo y este vídeo está dedicado a una serie de ciencia ficción qué acabo de terminar de ver y me voló la cabeza fue una explosión y me dejó muchísimo gusto a poco y quiero una segunda temporada ya damas y caballeros niños de todas las edades les presento esta serie se llama upload y upload es una serie de ciencia ficción totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados acostumbrados estamos acostumbrados que es cuando hablamos de sci fi hablamos de series del espacio de extraterrestres de cosas que pueden ocurrir y a veces no ocurren el año pasado te comenté la serie de de youtube que fue weird que también era muy buena serie gracias a dios ahora youtube no va a ser más series por eso cobra kai se tuvo que pasar a netflix pero amazon invirtió muy bien su dinero y nos hizo esta serie de ciencia ficción de 10 capítulos y nos da una excelente una serie con una excelente calidad técnica muy buenas actuaciones muy buenos argumentos y una serie que te va enganchando desde el primer momento desde ese capítulo 1 en adelante te va enganchando tenemos el protagonista en nathan brown que muere el que muere en un sospechoso accidente de auto pero muere porque cuando lo están llevando a la sala de emergencias y está recuperando se está recuperando su novia que es la hija de un importante industrial de la de la industria del software lo hace ascender lo hace comillas y muy tecnológico donde él puede hacer la vida que quiera puede hacer la vida que quiera pero hay ciertos registros de su memoria física que han desaparecido y allí entra a tallar ángel ángel es una persona que vive en el mundo real y que se comunica con este avatar este upload de este mundo virtual y van y juntos van creando una relación y tratan de desentrañar porque hay ciertos registros de su memoria que han desaparecido y nora que es el ángel es una relación que se va construyendo en base a la confianza en base al amor por el otro lado tenemos al antagonista a la novia de nathan ingrid que no sabemos qué papel juega durante mucho tiempo pero que ella está interesada de que nathan se quede sí o sí en ese mundo virtual en ese mundo virtual de lujo porque también hay un mundo virtual que es el de los dos chicas que tienen nada más que dos gigas por mes y si nadie les pone saldo mueren como moriría cualquier persona como vos y como yo cuando no tenemos saldo en él en el teléfono y que tenemos que ir a cargarlo bueno estos estos personas que están en los dos gigas mueren y muchas veces mientras miraba la serie reflexionaba pensaba entre el mundo virtual es el mundo virtual en el que vivimos vos y yo ahora porque vos me estás viendo a través de un teléfono una computadora en cualquier parte del mundo yo estoy aquí en buenos aires república argentina y te estoy hablando a vos que no sé quién sos que no tengo un ángel no tengo un avatar y tampoco tengo dos gigas pero lo que sí me me hizo reflexionar y me hizo pensar mucho es en la futilidad de la vida en los contrastes que hay dentro también de la misma muerte entre aquellos que tienen mucho y se pueden dar el lujo de tener datos ilimitados y los que están en el otro extremo que tienen dos gigas y en el intento de encontrar por qué murió ney tan tenemos el otro extremo de gente que no sabe no sabemos hasta 10 minutos antes del final qué es lo que pasó pero lo que sí lo que sí tenemos certeza y muy claras en la certeza es que necesito una segunda temporada para cerrar muchas dudas que todavía me quedan porque una de ellas una de ellas es porque lo asesinaron quién lo asesinó por qué la novia Ingrid en todo momento intentó evitar que él recordara muchas cosas de su pasado borrando cosas en su memoria borrando datos de su memoria y cómo va a terminar la relación entre Nathan y Nora realmente una serie para que vos que sos friki y te gusta la ciencia ficción y te gusta la tecnología es lo mejor Greg Daniels el creador de la oficina tiene mucho que ver es el que es el que es el que dirige muchísimos capítulos tiene toques de comedia tiene toques de humor tiene todos los condimentos que tiene que tener una muy buena comedia de ciencia ficción para que vos y para que yo la disfrutemos y aprovecho este momento para decirte que ya sabes suscríbete al canal porque nosotros aquí desde sin efecto te damos todo el cariño y el amor que vos te mereces en este friquismo en estado puro nuestro trabajo terminó y y y y y y y